Buenas tardes, hoy nos encontramos en lo que es la calle Toclava, donde maestros que habían marchado desde el Zócalo Capitalino, vinieron a bloquear a la gente en una fuerza electoral va a poder omitir su voto libre, universal, directo y secreto. Pero esto, compañeros, solamente servirá para obquirir el practicazo de los personajes enquistados en este sindicato nacional de trabajadores de la educación. La verdadera democracia sindical de uno de los planteamientos conformados por la democracización de la educación, democratización del país y democratización del sindicato. Pero no a través de un voto libre, universal, directo y secreto. No a través de las reglas que ponen los charros, sino a través de una verdadera democracia, escuela por escuela, centro de trabajo por centro de trabajo y delegación sindical por delegación sindical. Basta decir, todos los ejemplos de las diferentes secciones a nivel nacional que han ingresado a esta parte electoral, siguen que se ha rechazado la desagradura, no le cuesta a Dene, que no le den las plazas a estos maestros y que, más que nada, exigen que un salario digno, con lo cual es su marcha y su bloqueo real aquí en Manuel Poblado, municipio de Oaxaca de Juárez. Para ustedes, Informativo Oaxaca.